Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener un video de esos que nos encanta ver en el canal porque me encuentro en un paraje rural que está en las afueras de Nono que se llama Algarrobo Norte. Es un camino de tierra que te lleva para las sierras. De hecho, este era un camino secundario que hacía el cura Brochero. Atrás mío pueden ver la capilla del lugar. Y bueno, vamos a ir a hablar con un habitante de acá para que nos cuente un poco sobre la vida en este lugar tan hermoso. Buenas. Hola, buen día. ¿Cómo le va Fernando? Hola José. Mucho gusto, José Dominguez. Aquí estamos. Estamos acá con Marce como siempre que nos trajo a conocer a Teófilo. Y en este paraje rural, Teófilo, ¿cuánta gente vive? Y acá hay un promedio más o menos, serán 30 personas, 30 familias. Ah, es grandecito el paraje. Sí, porque tenemos Algarrobo Norte, que es este, y Algarrobo Sur, que está para allá. Repita, por favor. Bueno, estamos en el acceso de lo que es el sendero El Empedrado. Originalmente, digamos, era un curso que utilizaba como vía alternativa para cruzar altas cumbres el cura Gaucho. Don José Gabriel Brochero llegaba hasta este sector pasando por paraje Los Algarrobos. Algunas veces, cuando estaba derrumbado algún sector del camino principal o cuando algún fiel necesitaba de la atención de él, hacía esta vía, utilizaba esta vía de acceso. Entonces, por aquí podemos tranquilamente, desde paraje Los Algarrobos, hacemos 6 kilómetros y salimos al camino de altas cumbres, pero siguiendo el sendero original, El Empedrado, podemos cruzar inclusive y pasar por el colegio Seferino Namúcura, bien en la parte alta de la Pampa de Achal. Y algo que me está contando acá, Teófilo, es que vivía en el puesto y ahora tiene alquilado el gaucho Noel. Claro, se llama El Toro Muerto. Ahí es donde viviste de chico. Claro, ahí me crié con dos tíos, con la Olga y Chacho. Y bueno, venía a veces acá, que vivían mis abuelos, que aquí les entraba. En el fondo vivían mis abuelos, a veces venía para acá, para la escuela venía, en la época de la escuela, así. Y los fines de semana me mandaban a llevar mercadería para mis tíos que vivían allá. O algún mandado que ir a buscar un animal para, como ser un cabrito que había que traer, para que lo vendían o que necesitaba algún para comer acá, para el consumo. Pasa un arroyito por la puerta de su casa y este es el paisaje. Y de particular tiene esta casa que no tiene entrada para autos. Bueno, Teófilo, me imagino que debe ser complicado no tener entrada de auto en la casa, ¿no? Sí, para colmo... Sí, pero el problema es algo que yo tengo, encima la misma doctora o la neuróloga, me dio un certificado donde me dijo que acá en mi casa tenía que haber llegado sí o sí de una ambulancia, por cualquier problema que tuviera de convulsiones, de un ataque así. ¿Qué problema tiene, epilepsia? Sí, similar a la epilepsia o algo así, me dan convulsiones así a veces. Y bueno, quedas como perdido, no sabes qué hacer y he tenido problemas graves, que he estado internado, todo eso. ¿Y por qué no puede tener la entrada? ¿Por problemas económicos? Y por problemas de un vecino, que no... Ya he ido, he tocado todas las puertas y no a los políticos, a los intendentes, a los... ¿Pero por qué no lo dejan, no entienden? ¿Cuál es el problema? Y no, no sé, porque no se ponen las pilas de decir, bueno, vamos y solucionamos ese problema. Al intendente, no, no, dice que es algo, ese es algo vecinal, que es un problema vecinal. Bueno, pero yo necesito la entrada acá a mi casa, que me den el paso. Como sé, pero pasa una garrafa, hay una bolsa de maíz para los animales, comida para los animales. ¿Lo pasa todo? Al hombro. Al hombro. Por ahí, como sé, no ves el paso como es, pero un problema de salud hace que... Encima que yo no puedo hacer fuerza, me han dicho que no hago fuerza. ¿Y cuántos años tiene? 58. O sea, no está para andar llevando la garrafa. Y no, fuera el problema de salud, no, no habría problema, pero es eso lo que me está afectando. Y ahora estamos yendo para la casa de Teófilo, así hacemos la nota más cómodo. Hay una tranquilidad, hay una paz. Solo en estos lugares se puede sentir algo así. ¿Está acostumbrado a dar notas para la tele? No, la primera vez, no me gusta mucho esto, pero bueno. Está bueno porque es como un registro que va a quedar guardado del estilo de vida, el lugar donde vivió toda su vida, ¿no? Sí, sí, he vivido allá con mis abuelos más al fondo, pero bueno, después ya que empecé a soltarme solo, ya me vine acá ya. ¿Y qué tal la vida por acá, por el paraje? Sí, mira, acá yo vivo de los animales, se vive bien, digamos, pero lo único que hay por ahí, hay un poco de molestia con los vecinos que no saben colaborar o te hacen una mala jugada, un malo paso que no... Eso es lo malo, pero lo demás... El famoso pueblo chico, infierno grande. Sí, porque lo demás, pasando eso, está todo bien. ¿Y usted a qué se dedicó toda la vida? Y mira, yo lo que más he trabajado primero en alambrado, después como he trabajado en el Parque Nacional, que es ahora el Condorito, haciendo pirca, haciendo pared de piedra. En el colegio liqueño estuve 16 años, trabajando en muro. Y ahí aprendí mucho de trabajar en piedra, porque empecé trabajando en muro, ahí fui aprendiendo, porque sabía pircar nada más. La pirca es pirca bruta, te cambia esta y ya la tenés que arreglar la piedra, ya vas aprendiendo. O sea, te dedicás a la piedra y también a tener animales. Sí, sobre todo ahora a los animales, porque yo como problema de salud no puedo hacer fuerza con la piedra, me dijeron que no. Que no haga fuerza. No, trabajo pesado, no. ¿Y qué animales tenés? Vaca, pero también tenía, habré llegado un número, como cerca de 80 animales. Tendí más de la mitad. ¿Y ahora cuántas vacas tenés? Y ahora tendré unas, no sé si llegan a 50 por ahí. ¿Y trabajás con cuero? No, muy poco, no. Sé por ahí costura, esa costura en cuero, sí, pero hacer látigo no. Nunca presté atención cómo se corta el cuero, porque el cuero hay que saberlo cortar para poder sacar los tientos, porque te sirven bien. No te salga falso el látigo, digamos, el lazo, cualquier látigo que hagas. Y después me estuviste nombrando el colegio, ¿no? El Liqueño. Colegio Liqueño, sí. ¿Cómo fue esa historia que me contaste de los chicos que se murieron por un temporal de nieve? Cuando yo empecé a ir a la escuela, eran chicos de la zona nomás, cuando yo tuve dos años, eran todos chicos de la zona. Bueno, y después ya empezaron a llevar chicos de distintos lugares, chicos que estaban por el medio de los institutos de menores, eso. Y esos chicos, bueno, se escaparon, se habían escapado como dos veces anteriormente. Porque es una escuela donde los chicos duermen. Sí, una escuela, un colegio interno, digamos, están de marzo hasta junio, si llegan las vacaciones. Y ahí después tenés hasta diciembre, el 8 de diciembre era la terminación de la cena. ¿Y entonces esos chicos se escaparon? Y claro, ya se habían escapado otras veces. Y allá hay un alambrado que está de la posta, que ese alambrado te lleva a Liqueño. Si vos agarrás ese alambre de allá del lado de Liqueño, si no te abrís de la línea del alambre, podés llegar a la ruta tranquilamente siguiendo el alambrado. Pero qué pasa, que había una quebrada, que te tenés que desfiar, dejar el alambrado, desfiarte por otro lado, porque no hay pasada. Y ahí es donde se extraviaron los chicos, porque los agarró el temporal de nieve y neblín. Y no encontraron más el alambrado, Iván. Y ya perdieron el alambrado. Y después murieron ahí congelados, tapados por la nieve, que no se encontraron los chicos, los buscaban un montón. Y yo anduve en la búsqueda también. Y como esta que no, se fue un poco la nieve. Cuando ya se empezó a ir la nieve, ahí se descubrieron. ¿Y vos fuiste a la escuela por acá? Sí, fui acá al colegio, acá al Víctor Mercante, que es el colegio de acá en los Algarro. Ah, tiene una escuela los agarrados. Sí, tiene una escuela esa. ¿Y tiene algo más? Además de la capilla, la escuela, salita de salud. Sí, tiene un puesto sanitario ahí, donde ha ido el hombre este que le comentaba hace un rato, que es de don Rumaldo. Miren lo que es la gente sanitaria que la son. Es el que hizo mucho por el pueblo. ¿Qué es lo que hace por la gente en cuanto a salud? Va, los visita y controla. Era enfermero rural. Ah, mirá qué lindo. ¿Y él estará acá para verlo? Sí, pero está un poco mal de salud. Lo que yo le dije a los hijos, si lo podían llevar, si lo podían ir a visitar, me dijo que sí, que no había problema. Bueno, si quieres podemos... ¿Está acá cerquita? Sí, estará a 500 metros más adelante. Ah, buenísimo. Y ahora estamos viendo acá con Marcelo, que trabaja con Teófilo, para ver cómo hacemos para hacerle ver el video. Porque Teófilo no tiene internet, no sabe leer, no sabe escribir. Entonces, bueno, estamos viendo cómo hacer para acercarle el videíto. Marcelo. La idea... Queda en tus manos, que pueda ver después la nota. Entonces... Sí, sí, dale. ¿Vos sí conocés YouTube? Sí, sí. Yo lo conozco en YouTube, así que no hay problema. Está viendo la página, ya entro y lo bajamos. Perfecto. Eso lo muestra José. Muy bien. Yo ojalá que esto sirva para mejorar muchas cosas. Sí. Sí, esperemos. Pueda conseguir el paso. Pueda conseguir el paso porque este hombre yo lo conozco y tiene... Lo que sufre no es nada muy lindo. Y si le pasa algo, nosotros no podemos más de darle una mano y... Claro, porque este es el que me ayuda a veces, pasa la gasa... Es más, tengo yo fotos pasando el tubo de gas de allá porque no tiene paso, viste. Esto no hay forma de entrar para acá. Bueno, un gustazo, ¿eh? Gracias. Ya, viniendo de la Tejendera. Sí. Y venía ahí, hay un lugar que se llama el Moy de Don Aurelia, por ahí por el camino. Venía ahí, hay un olor a perfume. Y por acá hay una pareja escondida, por acá. Parche de perfume y mujer. Uno pasa y me pare el animal ahí y no se toma el olor, me volvi. Y era de noche. Y por acá de ventaja, se no haber quedado por el salido del camino con el paso. Y bueno, se toma el perfume y me quede, paro, tiene que estar, porque ya era la flor de la espinilla. El perfume que toma hoy. Bueno, Teófilo, te agradezco. Bueno, muchas gracias. Por el tiempo. Y bueno, gracias por la nota y espero que esto me sirva para conseguir lo que pido. Sobre todo, lo que más me interesa es el paso. Esperemos que sí. Y bueno, gracias. Bueno, yo sabía hacer visitas domiciliarias, casa por casa, haciendo vacunas, controlando a embarazada, haciendo... Ya me acuerdo poco, ya tengo poca memoria. ¿En qué año fuiste? ¿Empezaste a ser enfermero? Y fui enfermero en el año 80. Por ahí, por ahí debe estar él. Ahí están los recuerdos. ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Cuántos años tiene ahora? 82. 82, no me voy a acordar. Y se jubiló hace cuánto. ¿Cuánto hace que está jubilado? Sí, me jubilé en el año... Yo no me acuerdo. Sí, yo no me acuerdo. Se levantaba a las 5 de la mañana, agarraba el caballo y salí y volví a la noche. Era como un enfermero gaucho, ¿no? Un enfermero gaucho, exactamente. Hacía toda la parte de lo que es la sierra. Se iba a la sierra. ¿Por cuántos días te ibas a la sierra cuando te sabías ir a la sierra, papi? A la pamba, allá... A la mía, por una semana. Una semana recogía todo lo que es la parte de la escuela... Sí, visitaba todas las viviendas ahí en la sierra. ¿Toda la parte de esa zona de la escuela Seferino de la Munkurá? Sí. Don Domínguez nos contaba que solía cumplir varias funciones y que muchos de los adelantos que tuvo la zona se debieron casualmente a la intermediación de tu padre. Sí, sí, sí. Sí, soy como muy colaborador en todo. Él gestionaba... Había que acelerar el camino, iba él a hablar con el consorcio, sí. Todo, todo. Los trabajos que se hacían en la escuela. El dispensario. El dispensario que está hecho allá, está hecho gracias a él. Él empezó con él y un amigo de él, Alfredo Pérez, un vecino. Ellos lo empezaron al dispensario. Con el Alfredo empezaron a hacer el dispensario ustedes. Después falleció Alfredo, él muy amigo. Don Domínguez fue muy preciso y dijo, hasta era casi cura. Sí. Bueno, fue ministro de Eucaristía mucho tiempo. ¿Y vos vivís acá? No. Yo soy... Nosotros somos seis los hijos de... Y bueno, ahora han quedado ellos solos. Mi mamá ahora está enferma. Y yo vivo en San Luis. Yo fui el único que me fui a San Luis. ¿Es un capítulo donde sale tu papá? Sí, me parece que es... Historias de acá, de personas que se dedican... Sí, y personas de aquel. Mirá. Qué interesante, ¿no? Qué libros. Sí. Un orgullo realmente tener la posibilidad de conocer. Un gusto a darlo conocido, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Que anden muy bien. Suerte, ¿eh? Igualmente. Muy bien. Acabamos de terminar esas hermosas notas en el paraje rural. Y nos vinimos a Arroyo de los Patos, una localidad que está muy cerquita. A la costanera, porque tenemos premio. Estuve trabajando un domingo. Así que ahora vamos a comer un asadito. Y este es el escenario donde lo vamos a comer. Está Astrid y Dolores. Y Muri. Y Muri. Perdón, Muri. Ya como sos habitual. Sos parte del elenco. No hace falta presentar. Miren, por acá tenemos al asador. Tenemos bondiolita, vacío y entraña. Y unos choris. Qué rico. Arrancamos con un chori. ¿Cómo debe ser? Caserito. Casero, sí. De Villa Dolores. Chorizo casero, nos dijo el carnicero que era. Chorizo criollo casero. Muy bueno, Marcia. Un aplauso para el asador. ¡Bravo! Llámenlo. Díganle que venga, que se haga presente ese hombre. Y Fernando dijo que lo iba a hacer él. Era asador. A ver. Esta está impresionante. Vamos a cortar la seca. Lo que sí está súper tiernita. Y le mandamos un saludo a la carnicera, ¿no? Que es seguidora del canal. Es verdad, a los dos, porque está el carnicero y la chica que nos atendió, que también ayudaba en la carnicería y era seguidora del canal. Está bueno venir a compartir con ellos porque nos dan clases de vida al aire libre, ¿no? Sí, clases de camping. Siempre que salimos con Marcia nos sorprendemos de sus artilugios plegables. Todo plegable. Todo plegable. Seguro a Dolores y Astre también. También las plegadas. Las pliega y se las lleva a la casa. Una mesita así necesitamos nosotros. Es plegable. Todo plegable. Una mesita y una reposera más. Una reposera más. Ahora tenemos esta nueva adquisición que es como un bolsito térmico. Acá trajimos la carne. Vamos sumando cosas. Miren acá. No teníamos postre. Acaban de llegar gritando a los churros, a los churros. ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas vendiste? 10, 2, 100 y luego me quedan 2, porque me quedan ahora. Y estos son a la leña. Nosotros hacemos a la leña. Así que tienen otro gusto. Espectacular. Bueno, te agradezco por este servicio. Estos ejemplos para mí son espectaculares porque siempre la gente está... No hay trabajo. Chao. No hay nada para hacer. El muchacho hizo churros, salió a venderlos y los va a vender todos. Ya los vendió casi todos. ¿Cuánto tardé? Estaba gritando churros por acá y metente. Quiero unos churros. Quiero unos churros. ¿Cómo no? Después del asadito. Me gusta eso. Las últimas veces que fuimos... Está muy rico. Quiero dulce de leche. Pero sí, está riquísimo. La verdad que si estuviera calentito estaría de 10 puntos. Pero ahora está a 9, 9, 50. Hermoso atardecer en Arroyo de los Patos. Vamos terminando esta hermosa jornada al aire libre. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.